¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos Actualidad y Política, una semana más con esta transmisión en conjunto a través de INET Televisión desde Concepción a Coyhaique, a través del canal número 39 de Telefónica del Sur y también a través del canal BTR, canal número 3, en señal abierta acá en la ciudad de Osorno y al mismo tiempo en esta asociatividad comunicacional con Radio Sago a esta hora de la noche, 94.5 acá en Osorno, 94.1 allá en Puerto Montt y a través de la MSD 780 desde Cordillera Mar. Dos medios de comunicación, como siempre lo decimos todas las semanas, tradicionales y de región también se conversa de política. Y es por ello que hoy día me voy a saltar de la presentación siempre que entrego a mi diestra, voy a saltármelo, él me va a entender por qué, porque ha vuelto él. Así es, muchos televidentes, muchos auditores decían qué pasó con Andrés Mujica. Bueno, él ha vuelto ya ex concejal de Renovación Nacional, ya usted lo está viendo en pantalla. Andrés Mujica, qué tal, cómo está, muy buenas noches. ¿Cuál es mi cámara? Siempre pregunto que nos ven. Bueno, un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos ven. Tengo que reconocer que hay mucha gente que nos veía, me veía por lo menos y me daba saludos en la calle y hoy día después de tres meses nadie me decía nada. Así que decidí a hablar con mi amigo Miguel para volver nuevamente a retornar a lo que más me apasiona, la política, me encanta la política. O sea, no los políticos, la política, separando un poco las cosas. Aunque uno siempre, siempre esto de la política, el arte de gobernar, siempre está permanentemente preocupado de lo que pasa en la contingencia. Ahora, ¿qué podemos hacer en el futuro? Dijémoslo para el futuro. ¿Pero nos va a contar su experiencia en el otro canal? No, no. Fue una linda experiencia. ¿Quiere más de gobierno municipal? Fue una linda experiencia. ¿Las comunicaciones oficialistas del principio? Fue una linda experiencia. Uno tiene que ir matando, quemando procesos. Fue un proceso muy lindo, una experiencia nueva y vuelto acá a mi canal. Ah, claro. Su canal, ¿no? Muy contento. Muy bien, Raúl y Larrega, arquitecto y empresario. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Andrés. A nuestro invitado también. Ya lo vamos a presentar, ya lo vamos a presentar. Y aquí, felices, pues, estimados amigos, estamos en un nuevo lunes, ya, con algunos temas y con, pucha, la alegría que nos trae nuestro amigo Andrés. Desapareció después de una presentación virtual que hizo o que se dirigió a una cámara. No, pero me llama la atención su experiencia de donde no fue visto. Esa es una experiencia bastante dolorosa para un rostro. No, no he dicho nada de eso. No he dicho nada de eso. Usted es un rostro de Inet TV. Ya, entonces, el que esté tres meses en otro canal y no lo vean, es algo más o menos fuerte. Así que aquí estamos, amigos. Tratemos de hacerla simpática también. Tenemos temas muy interesantes hoy día. Muy bien, ¿con quién nos lo vamos a hacer simpáticos? Porque vamos a conversar de temas serios de la contingencia política. Y, bueno, por ahí, de todas maneras, dentro de las conversaciones, no es que se tire un poco la talla, sino que tratamos de bajarle el perfil muchas veces a algunas cosas para hacer los temas un poquito más blandos y bajarle un poquito perfil a la problemática que se encuentra hoy día en la ciudadanía debido a esta vuelta de espalda que la propia población también le está dando al ambiente político debido a los temas y que ya los hemos tratado en mucha vocación acá, como es el tema Suquimich, Penta, Cabal y, bueno, de todas las investigaciones que se están llevando a cabo. Sin ir más ciento, por ejemplo, durante estos días que han pasado, ha sido entrevistado el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, a través de la justicia para que declare con su vinculación con el señor Martelli. Y si bien es cierto le hicieron un par de preguntas si tenía relación alguna de las platas o negociaciones que él hizo con el señor Martelli, básicamente por la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet en la gobernabilidad anterior, no en esta, y por lo menos tres, cuatro preguntas que se le hicieron a él desvinculadas a esas preguntas. Son algunos de los temas que vamos a estar conversando durante esta noche, pero en la región están sucediendo bastantes temáticas y para conversar de esas temáticas, no solamente a nivel regional, sino que a nivel país, es que hemos invitado, y la producción del canal ha invitado al diputado Fidel Espinosa, presidente del Partido Socialista Regional, hace rato que nos estaban junto a nosotros, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. En primer lugar, saludarlos con mucho cariño, a Andrés, a Raúl y, por cierto, a ti, Marcelo, gustoso estar acá, gracias por la invitación. La última vez que vienes tuve un panel bastante fuerte, pero muy entretenido desde el punto de vista de la contingencia que tratamos, y esperamos hoy día poder responder a los requerimientos que ustedes tengan como temática dentro del panel del día de hoy. Usted, diputado, tiene muchas cosas que decir en realidad, muchas preguntas que van a hacer desde acá también, pero lo que ha sido noticia, principalmente desde el ámbito nacional, ha sido el aumento de la desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet, estudios de Adimar, que indican un 61% de desaprobación contra un 25% de aprobación. La encuesta CADEM también, la semana pasada, inicio de semana, indicaba cerca del 59% de desaprobación, y algo por ahí cercano también respecto al tema de aprobación. Algo similar sucedió con el expresidente Sebastián Piñera también, porque si nos ponemos a conversar, usted me va a decir, típicamente, pero usted no se acuerda lo que pasó con el expresidente Sebastián Piñera, o con Sebastián Piñera, donde en esos momentos él también sufría una baja en la encuesta, y hace por lo menos uno o dos gobiernos atrás, no se tomaban en cuenta mucho las encuestas de lo que estaba pasando, y hoy día sí, el gobierno, o desde la temporada pasada, por lo menos, ya están preocupados respecto a lo que ha pasado, y se han significado dentro de otras cosas, de la introducción que yo daba al tema de conversación del día de hoy, a estos temas que han sido, y que obviamente, por lo menos, hemos visto que usted no ha estado involucrado ahí, en estos casos como diputado. En ese mismo tenor, y vamos a conversar más adelante también, de la situación que está pasando también en la región de Los Lagos, con el nombramiento de un intendente, donde luego se dice que se tiene que bajar este intendente, tuvo que renunciar, todavía hasta este momento estamos en asco también, de lo que estaba pasando, usted lo apoyaba, bueno, en fin, estas últimas semanas... Han sido movidas. Movidas desde el punto de vista político. Pero vamos a lo nacional, y después volvemos a lo regional. Diputado, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿Ha perdido credibilidad con la población? La alta desaprobación que ha tenido en este último tiempo la presidenta Michelle Bachelet, es preocupante realmente. A ver, lo que importa, y lo digo con muchas franquicias, primero saludando a todos los televidentes que nos ven desde Concepción, te escuchaba hasta Coyaki. Es decir, en primer lugar, de que lo que importa de los gobiernos es cómo terminan y no cómo están durante su desarrollo. Es importante, sin lugar a dudas, y hay que medir la encuesta. O sea, hay que tomar la atención. Yo no soy de aquellos que cree que la encuesta hay que... que cuando son positivas hay que valorarlas, y cuando son negativas hay que desprestigiarlas. No, yo creo que son un llamado a atención importante, y no solamente, en este caso, para el gobierno. O sea, hoy día lo que estamos viviendo como país es una crisis de las institucionalidades, de las instituciones en particular. Y eso se ve muy claramente lo que estamos viviendo aquí mismo. No son, o sea, si esto lo llevamos más allá al tema político, y uno dice qué es lo que está pasando en las redes sociales, con el tema religioso, con el nombramiento de un obispo que tiene dividido a la iglesia, que ha provocado mucha, ¿no es cierto?, repercusión a nivel incluso internacional. Obviamente tú dices, podemos culpar, ¿no es cierto?, a todos los curas de este país, porque hay algunos que han cometido actos impropios, en absoluto, porque la iglesia es un factor fundamental dentro de la sociedad, y la iglesia católica merece nuestro mayor respeto, al igual que las otras religiones. Pero a ver, ¿qué tiene la iglesia, diputado, con la desaprobación alta que tiene la presidenta? No, no, estoy tratando de señalar de que cuando usted me plantea que hay una crisis de la institucionalidad, yo lo que estoy diciendo es que no solamente la política, y yo a eso voy a llegar. Ah, perfecto. Hice la introducción para llegar a decir que justamente hoy día, por cierto, que se está viviendo una crisis de la institucionalidad que ha afectado al gobierno, y de eso no cabe ninguna duda. O sea, no es un misterio que hoy día el país ha sido testigo de ser conocedor de hechos, y yo esto lo puedo decir con todas sus letras, porque he sido una persona que desde el 2003 en adelante ha señalado que los aportes reservados, por ejemplo, fueron un mal instrumento que se creó en su momento, porque permitieron en definitiva que tuviéramos durante largos años parlamentarios que salían elegidos con los votos los ciudadanos, pero iban a defender otro tipo de interés al parlamento. Si a eso sumamos, obviamente, el hecho de que también el gobierno ha cometido errores, porque han habido errores del gobierno, el caso Cabal para mí, desde mi punto de vista, es un error, ¿no es cierto?, comunicacional independiente de que hasta aquí no se hayan encontrado aún indicios de que hayan habido ilícitos en las actuaciones que ocurrieron allí. Yo creo que la reacción que tuvo el gobierno, que tuvo la presidenta ante ese caso que afectaba directamente a un miembro directo de su familia, fue una mala reacción. El gobierno debió haber sido drástico del primer día para haber dicho, ¿no es cierto?, que ese tipo de conductas no correspondían y la presidenta debió haber suspendido, lamentablemente, de manera inmediata sus vacaciones que recién estaba tomando, con justa razón por el trabajo que había desplegado, pero que lo llevó a que se perdieran semanas valiosísimas para haber dado una señal clara de que el gobierno no toleraba con nadie cualquier acto, a lo menos, sino había ilegalidad impropia desde el punto de vista de lo ético como ocurrió en esa negociación de las compras de los terrenos en la sexta región. Entonces, también eso, si a eso lo sumamos, se han cometido errores, a eso iba a llegar también, por ejemplo, en ciertos nombramientos como lo que ocurrió con el ministro que estuvo 28 días, usted fue testigo que yo salí criticando ese nombramiento porque conocía a Jorge Insulza y sabía que independiente de ser un gran parlamentario había tenido vinculaciones con Soquimich y con la empresa de imaginación y aparte de ello, reformas que, en definitiva, no han podido ser transmitidas de la mejor manera ante la ciudadanía, se ha creado una teoría del terror respecto a las mismas, obviamente que eso ha permeabilizado al gobierno en estos meses y ha llevado a que tengamos estos niveles de desaprobación que esperamos superar en los próximos meses, cuando comiencen a materializarse. Perfecto. Andrés Mujica, diputado, saludarlo primeramente. hemos coincidido en muchas cosas en los temas políticos y hay cosas que podemos discrepar. Absolutamente, esa es parte de la democracia. Usted dice, el caso Cabal aún no se ha logrado determinar si hay ilícito, ¿no? Sabemos que hoy día como está la ley garantista, mientras no te sentencien o no se determina si eres culpable o no, sigues siendo inocente, pero aquí en el caso Cabal, sin jugar al empate con el caso Pente que todos criticamos y también cuestionamos de cómo se financian las campañas, que también tengo mis aprensiones que financen las campañas, otro punto, pero vamos al punto del caso Cabal, ¿usted no considera de que aquí hubo un, si no hay un ilícito, si no hay una sentencia todavía porque se está investigando, hay una cuestión moral que una hija de un hijo de una presidenta o presidente, dijimos de lado a la presidenta Bachelet, que un hijo de un presidente hoy día haga negocios estando en un cargo público político dentro del Estado de Chile, haga negocios de esa naturaleza, ¿no le parece un poco inmoral esa situación? Independiente que a lo mejor no sea judicialmente ¿cómo es la palabra? Ayúdame por favor. Reprochable. Reprochable. Puede que es una cuestión moral que se enriquezca o intente enriquecer porque hablamos primero de que el hijo de la presidenta Bachelet por ser hijo de la presidenta accede a un crédito de 6 mil millones de pesos que no es menor no sé si es por ser hijo de la presidenta no sé si a cualquier trabajador en Chile le pasan esa plata primera situación que no parece ser bien vista ante la ciudadanía y lo otro comprar terrenos terrenos que se sabía que iban a ser posteriormente aprovechados por construcción de vivienda entonces ¿consciere usted que esto es inmoral realmente? ¿reprochable desde el punto de vista ciudadano? Quiero ser claro yo no he dicho ninguna contradicción con lo que tú has planteado pero usted ha dicho que no se ha demostrado que es muy distinto en el caso Penta y Zuckimich tampoco han habido condenados hasta aquí pero lo que está claro es que hubo financiamiento ilegal y lo que se logró determinar en el caso Penta y que hoy día se tiene que investigar de la misma manera en el caso Zuckimich es que hubo financiamiento ilegal y que hubo empresarios que defraudaban a todos los chilenos por los recursos de todos los chilenos eso está comprobado de que hubo ilícitos para hacerse de dinero de todos los chilenos después de eso repartirlo a ciertas campañas políticas reprochables de cualquier punto de vista ética y judicialmente y transversalmente sin distinciones tú me entrevistaste Marcelo la otra vez cuando yo fui claro en señalar y tú me preguntaste incluso en la radio Sago caiga o bien caiga caiga o bien caiga porque aquí no pueden haber doble lectura si hubo gente que también fue a golpear las puertas del mismo criticable Ponce Lerú y fue gente nuestra la mayor de las sanciones morales y judiciales tienen que tener pero en el caso que estoy planteando yo no tengo ninguna contradicción con lo que es planteado porque yo comparto esa teoría yo comparto que aquí hubo acogido lo que usted decía que no se ha demostrado a pesar de lo que yo he dicho es que en el caso Cabal hasta aquí hasta este momento a diferencia de los otros casos todavía no se ha podido determinar la existencia de algún delito de algún delito lo que sí de una condena de un delito que alguien dijera me lo sabe aquí hubo aquí hubo tráfico de influencia y eso es un delito es decir hubo tráfico de influencia se logra determinar que hubo tráfico de influencia aquí aunque sea el hijo la presidenta no lo sea tiene que aplicar la ley ¿pero usted condena el hecho independiente que sea absolutamente porque hay cientos de empresarios de este país que con esfuerzo han hecho su carrera empresarial porque así como hay señores como Pente su química han cometido ilícito la gran mayoría de los empresarios chilenos es gente que ha hecho su riqueza de buena lid pagando su impuesto ¿cómo se financió su campaña en su diputado? pero solo para responder para responder aquello para sí, sí pero no para es que no quiero dejar preguntas que después me digan las eludió no, no no me molesta al contrario tenemos muchas preguntas por ejemplo en el caso que tú planteas yo claro que considero que éticamente es reprochable porque si usted si él como hijo de la presidenta tuvo una misión y se le da a él la misión de ser el encargado sociocultural del gobierno él no puede estar involucrado en algún acto que tenga que ver con una negociación directa que independiente o no que haya ilícito o no si puede utilizar el nombre de ser hijo de para obtener un crédito de ese punto de vista por lo tanto es reprochable ese acto como también yo critico políticamente con todo lo que yo valoro defiendo al gobierno en muchas áreas critico que nos hayan adoptado medidas ejemplificadoras del primer momento y las medidas ejemplificadoras del primer momento era la institución de inmediata como ha ocurrido con otros familiares hijos de en otros países y en otras democracias yo he sido un enemigo yo llevo cuatro campañas tengo 12 millones de pesos en aportes reservados que usted los puede ver en cuatro campañas usted podrá comprender si divide cuatro por doce son tres millones por campaña y ustedes que han sido candidatos Andrés podrán saber que con tres millones no alcanzan ni para los calendarios sé perfectamente yo por respeto obviamente por respeto a las personas que en el marco de la legalidad y por el CERVEL me otorgaron pequeños recursos porque 12 millones entre cuatro campañas no es nada una campaña cuesta 70 o 80 millones en mi caso en mi instituto porque es cara tú lo sacas por nueve comunas te da menos de 10 millones por campaña yo me respeto a eso yo sé perfectamente yo no le creo a aquellos que dicen porque usted sabe que para la empresa usted entre comillas era un excelente candidato para haberle abortado por la pelea que tiene dentro del partido recordemos que usted también fue uno de los artífices para sacar a Camilo Escalona que Camilo Escalona hace un tiempo atrás era un hombre pesado dentro del partido socialista pero Camilo Escalona comparado conmigo mucho más conservador yo le pregunto yo le pregunto cuáles son las principales empresas que tiene esta región la Salmonera usted cree que una Salmonera le va a poner un peso a Fidel Espinosa si fue el que denunció el primer día los abusos brutales que tenía la Salmonera con los trabajadores la Salmonera yo no mire pero recibí algún ofrecimiento alguna vez de una empresa mire las empresas aportan y todas se preocupan esos políticos que dicen que recibieron aportes y que no saben quiénes los aportaron yo no les creo lo digo con toda honestidad porque todos se preocupan aunque te donen legalmente porque hay que distinguir entre aportes legales por el Cervel y aportes ilegales aunque te aportes legalmente se van a preocupar de que alguien te haga saber de que te aportaron entonces en eso quiero ser claro Marcelo el que no está comprado está esperando lo que importa eso se ha conversado también acá porque se ha generado ese dicho en este último tiempo yo le voy a dar un ejemplo por ejemplo de una empresa que en esta última campaña repito por respeto a la empresa misma no la puedo dar a conocer porque me aporta reservado pero sí sé perfectamente quién es y que yo en la cámara cuando hubo que votar un proyecto que tenía que ver con una vinculación directa con esa empresa yo utilizando el artículo respectivo de la ley levanté mi mano y me inhabilité en esa votación incluso sin que nadie supiera cuál era la empresa fue una cuestión de ética pero hay muchos hay muchos empresarios en Chile que aportan a cambio de querer buscar a cambio una protección y por eso creo yo y es mi opinión a lo mejor ustedes no la comparten pero por eso creo yo que seguimos teniendo en Chile porque los aportes son transversales a muchos tenemos teniendo en Chile abuso de la ISAPR de la AFP de los mismos bancos que muchas veces las leyes cuesta enormemente poder modificarlas y hay un conservadurismo tremendo porque obviamente allí ellos han sabido poner aportes en muchos que después terminan yendo a legislar a favor de esos intereses y no los de la gente que los eligió y eso es lo que en definitiva el caso Pente cuando termine va a ser un avance para Chile porque por lo menos se van a terminar los aportes reservados y vamos a llegar a lo que alguna vez en un mismo programa cuando estábamos en la mesa al otro lado te lo dije acá tenemos que llegar a un sistema en Chile donde cualquier ciudadano sepa quién aporta apretando la tecla a un computador porque los aportes no son ilegales cuando son conocidos en Estados Unidos en toda la democracia cualquier persona puede aportar pero no las empresas las personas y eso va a ser un avance para el país de que se transparente efectivamente el financiamiento de la actividad política para que ni un diputado o senador quede supeditado a un cierto interés económico para ir a legislar porque ir a legislar implica ir a legislar por la gente no por los intereses de sus empresas Raúl y Lerriqui fuertes declaraciones de nuestro diputado realmente son las declaraciones que hace normalmente un político o un diputado en ejercicio como usted pero que la gente no se las cree menos aquí en el panel es difícil creer esas cosas ¿qué es lo que es difícil creer? es difícil creer Fidel que 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 usted tenga personas o empresas que le financien o le hayan financiado su campaña o parte de su campaña y que no se conozcan porque en realidad el que financia a un político se corre la voz inmediatamente entre todos los políticos y todos sabían que Soquimis financiaba a los políticos de izquierda y de derecha yo puedo juramentar de este panel que nunca le hubiera tocado las puertas a Gonzalo Lerri porque sería éticamente no podría seguir siendo socialista si se hubiera hecho eso porque obviamente tiene otra empresa o otras personas que le aportan pero usted no quiere dar la transparencia decir sí por decirle y Gillaima me aporta a mí y Gillaima me financió parte de mi campaña por darle un nombre o la empresa Colón me financió una parte de mi campaña usted no lo quiere decir y eso es falta de transparencia entonces a mí no me vende de que al momento de votar una ley en favor de Colón o en favor de Gillaima usted se va a obtener por ética es la verdad eso no lo cree nadie Fidel entonces ¿por qué lo omiten? por mantener ese secreto que les permite a ustedes estar en el poder pero en realidad lo que están haciendo es un gran negocio o sea su gran negocio de usted y de todos los diputados es estar ahí y cobrar ese sueldo esos ingresos esos viáticos y esas bueno no sé si usted viajó al extranjero con el viático que devolvió y si lo devolvió no lo devolvió pero perdóneme que sea duro pero yo soy profesional soy independiente soy empresario me busco mis negocios legítimamente y no oculto de que quiero tener utilidades para poder repartir esas utilidades dentro de mi familia tampoco oculto mi base de impuestos porque no la puedo ocultar además esa base de impuestos me permite a mí ir a los bancos y pedir dinero para emprender nuevas cosas entonces a mí me llama la atención esto que los políticos oculten toda esta cosa y la trasten con un manto a menos que sea una cosa completamente ilegítima y que no tenga no se puede decir primero a mí me queda un poquito extrañeza su pregunta porque yo estoy diciendo absolutamente lo contrario que yo yo soy una persona que siempre he luchado del parlamento por defender los intereses de la gente y por lo tanto el gran negocio que tengo yo estar en la política no es el que usted estima por el cual yo estoy en el servicio público pero se va a ganar el sueldo a mí me interesa a mí me interesa ¿por qué no? pero se le ha opuesto se han reído de Boris y compañía lo que pasa es que una cosa porque nunca había un proyecto de ley al respecto lo que había sido un proyecto de acuerdo que usted debe saber mejor que nada que no son proyectos de ley primera cosa pero lo segundo que quiero decir es que también hay muchos mitos respecto a eso Raúl el sueldo de un parlamentario son 4 millones y medio de pesos el sueldo determinado en una dieta parlamentaria y cuando se habla de repente de 8 o 10 millones se le falta la verdad porque son los gastos operativos la gente que me conoce en mi distrito sabe que yo lo recorro completo y yo gasto mis recursos para los gastos de representación es mi trabajo pero no todos lo hacen también seamos claros en eso pero yo no puedo aceptar que usted diga que no cree en mi planteamiento en el sentido cuando yo he sido aquí una persona que he demostrado que cuando he tenido que denunciar a una empresa eléctrica porque abusa con la gente en los cobros de la luz de agua lo hago aunque tuviera aporte no lo tuviera si tengo que denunciar a una salmonera si tengo que denunciar a una inmobiliaria porque no protege a sus trabajadores en la construcción de una obra lo hago entonces yo no estoy atrapado por lo menos lo personal a ningún interés económico por más que me pusiera en una campaña 1 o 2 millones de pesos porque primero yo no voy a vender por 1 o 2 millones de pesos pero encuentra los jesgos que cualquier empresa que lo financie usted va a estar atrapado eso lo encuentro razonable yo no lo encuentro pero por qué usted quedaría atrapado o sea tendría que tener muy poca moral no podría votar pero por qué no pero por qué no de hecho usted es inhabilitado si usted el día de mañana pero nadie lo sabe ¿me entiende? porque eso no es transparente ¿por qué? porque eso es lo que ¿por qué se oculta? porque eso es lo que tenemos que cambiar ustedes o sea la gente de derecha en particular fue la que en el 2002 cuando se construyó este sistema perverso del aporte reservado no dieron los votos para que los aportes no fueran reservados y los conociera cualquier chileno entonces no nos culpen a nosotros en aquel entonces no teníamos votos para haber modificado derecha y izquierda es lo mismo es una sociedad eterna es lo mismo exactamente el mismo valor hoy día están ahí ¿les parece si vamos a una breve pausa comercial y estamos de vuelta con el diputado? ya son preguntas candentes y las está respondiendo muy bien no, por supuesto la idea no es cierto que los paneles se pregunten no es cierto lo que se haya que preguntar y también se hable con la transparencia que haya que preguntar pero también al respeto merece no poner en duda no es cierto si uno está dando la cara para decir mire ¿sabe qué? y si usted quiere yo le puedo demostrar por ejemplo que usted por ejemplo ¿quién lo financia usted? con cuatro o cinco campañas con cinco campañas y eso es transparencia después de la pausa el diputado Félix Pinoza vamos a ver si dice quién lo financia quién no lo financia y bueno vamos a estar conversando también de la situación que está pasando en la región de los lagos donde ya aproximadamente se van a cumplir 15 días sin un intendente que esté a cargo obviamente y representando a la presidenta Michelle Bachelet así que una pausa y ya estamos de vuelta junto a ustedes acá en Actualidad Política y ya está y ya está Gracias por ver el video 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 ¿Qué quieren? Lo que yo haría como país Regularía el tema de los aportes de los empresarios A las campañas políticas Podría límites No van a haber más aportes de empresarios A las campañas políticas ¿Y cómo se financia entonces Una persona humilde No va a haber más aportes de empresas A las campañas políticas De empresas Pero si puede ser personas naturales Si usted quiere como un empresario ¿Por qué no es que esa persona aparezca con nombre y apellido? Pero si eso es lo que parece Marcelo González financió al diputado tanto Juan Ramírez financió al diputado tanto ¿Por qué no lo hacen así? Usted cree que es una persona que Supuestamente tiene una gran sapiencia Y se las da que tiene una gran sapiencia aquí No me las doy de nada No me las he dado Usted debiese saber De que el año 2002 Cuando se construye el sistema de aportes Se estableció en la ley Aportes reservados Que son legales Pero que el Estado Mire, lamentablemente Porque yo no estoy de acuerdo con eso Se han establecido muchas cosas El Estado garantiza El anonimato de ese empresario Que aportó ¿Por qué? Por eso tengo que estar en contra de eso ¿Por qué? Se lo está alegando conmigo Que yo estoy en contra de eso Que yo desde el año 2002 Dije que el aporte reservado Incluso pudiese prestarse Para que un día Alguien que te quiera destruir Una carrera política Te aporte Bajo ese mecanismo ¿Qué pasa si un narcotráficante te aporta? Y te aporta Bajo la modalidad reservada Te puede destruir a alguien ¿Y por qué el país Y los contribuyentes Y los recursos del país Recaudados así Con sacrificio Y con todo lo que sea Tienen que ir a financiar Las campañas políticas A llenar las calles de carteles ¿Por qué no lo cambian? ¿Por qué no se bajan el sueldo? Otro cambio O sea Den señales Para que la ciudadanía Crea en ustedes Porque eso se va a terminar Primero se va a terminar Que el que más plata tiene Puede llenar las ciudades de publicidad Usted sabe que dentro de las modalidades Pero usted todo lo encuentra No, no, no Está bien Lo que pasa es que en la ciudad En Santiago Acá no son O cualquier parte Cuando hay una campaña El más fuerte Nosotros puede llenar Las calles de propaganda Y toda la cosa Ahora van a haber lugares establecidos En donde Tanto el CERVEL Como el municipio Van a ponerse de acuerdo En decir Aquí va la propaganda De todos Y por lo tanto Eso también va a ordenar Y va a hacer que el gasto De la campaña Que muchos rompen Y violentan Porque no hay mecanismo De fiscalización El CERVEL Tenga más herramientas Para fiscalizar Hoy día el CERVEL No cumple Y no tiene ninguna posibilidad De fiscalizar una campaña Que se ha sobrepasado En el límite del gasto Y vamos también a regular El tema de las radios Las radios Yo estoy proponiendo Por ejemplo En el tema de las radios También como en la televisión Hay en definitiva Espacios para todos los candidatos Como se denomina La franca famosa También se ve en las radios Porque no No, no No, no, no Pero disculpen ¿Por qué en la televisión Sí en la radio Porque el venido de San Juan El venido de San Juan De las radios No, no De las campañas De los abonotables No, no, no Pero yo te preocupo No, no Ustedes querían No, lo que quería Pero déjeme terminar la idea Si no es contra la radio Lo que estoy diciendo Le han quitado El negocio Pero déjeme terminar la idea Si no es mala Lo cual no quiere decir Que los candidatos Nos coloquen propaganda En la radio Para que respire Marcelo Sino que también Hay en un horario determinado La posibilidad Que un candidato A concejal Por ejemplo Que no tiene ni una posibilidad De contratarte Porque tu radio O cualquier otra radio Realmente son caras Las radios de cabeceras provinciales Un candidato Por supuesto Tranquilo Pero estamos buscando ¿Por qué la televisión Tiene que haber una franja? Porque la garantía De una democracia Determina que la televisión Tiene que darle espacio A todos los candidatos Para poder mostrar En breves minutos Los millones que gana la televisión Verso los que gana la radio Sí, correcto Pero lo que yo estoy planteando Es que Nos estoy diciendo Que sea durante todo el día No, pero usted ¿Por qué no? Tenemos los antecedentes Por el presidente nacional De la ARCHE Usted defendió la radio No, no Yo estoy proponiendo Que exista la franja Pero Me hicieron el comentario Que usted había No, no Pero no Lo que yo no estoy A favor Es que haya una regulación Respecto A otras materias Que ya inundan Y van en la línea contraria Y que podrían provocar Distorsiones A la radio misma Pero si tú colocas Por ejemplo Una franja A las 10 de la noche De 10 minutos Para que cualquier candidato Pueda mostrarse Un candidato concejal Que no tiene posibilidad De contratarte Que sea una garantía Porque las radios Pero diferente Es que te establezcan horarios No estoy diciendo eso No estoy diciendo eso Fíjate Estamos buscando Estamos buscando Mayores garantías Para que la competitividad Dura sea mejor Hay una contradicción Hay una contradicción Porque por un lado Algunos detractores De los políticos Dicen ¿Cómo es posible Que hoy día Los empresarios Financien las campañas políticas? Eso ocurre a todo el mundo Después dicen Al mismo tiempo Paralelamente No me gustaría Que el Estado Finanze las campañas políticas Entonces yo pregunto Hay gente Hay líderes Hay líderes Hay dirigentes vecinales Que son excelentes personas Que son De verdad Que son Muy buen aporte En los consejos municipales O como parlamentarios Tienen el caso de Iván Fuentes Dirigente Que llegó de las bases ¿Cómo finanzas una campaña política De ese humilde dirigente Si no tiene aportes Ni reservados Si no tiene aportes Ni de empresarios Si nadie que lo pesca Ni tampoco el Estado ¿Cómo finanzas una campaña política? Ahí viene muy interesante Lo que dice el tema de la radio Tú te preguntas Tú te preguntas y te contestas No me estoy contestando No has superado tu trauma Bueno ya Tú haz la pregunta Y déjala Para que alguien la conteste Ya ¿Qué vas a responder al respecto? ¿O qué respondería usted diputado? ¿La pregunta dónde fue yo? No Yo dejo la pregunta lanzada Porque Es obvio Que lo que estamos reclamando No es que el Estado Finance las campañas Lo que estamos reclamando Es que las personas Que financian las campañas Si lo quieren hacer En un país libre Que lo hagan Pero que se inscriban En una lista Que todo el mundo sepa Raúl parte de la premisa equivocada Yo creo que Raúl parte de la premisa Que todos los que están en la política Tienen algo de suciedad En lo que realizan Yo creo que eso es injusto Hoy día es la gran mayoría Hoy día es la gran mayoría El país está viviendo El trauma de la gran mayoría Porque es lo mismo que yo Dijera por ejemplo Todos los empresarios de este país Incluido usted Que supuestamente paga los impuestos Como corresponde y todo Es un sinvergüenza Porque hay sinvergüenza Como los de 20 de suquimis Que le robaron al Estado Sería tremendamente injusto Decir que todos los curas Son pedófilos Porque los curas son pedófilos Yo no me siento parte De esos políticos Que están metidos En el financiamiento ilegal Yo me siento parte De que mis campañas Me han endeudado El partido me pone aporte Amigos me ponen aporte Y no tiene por qué Eso ser algo malo En otros países En otras democracias Marcelo Disculpenme En todas las democracias En todas las democracias En la opinión pública Lo que piensan Yo cuando camino Por las calles Y voy a ser representante De Osorno Camino de frente Y no he visto a nadie En mi instinto Que tenga una mala Yo no quiero que tome Este comentario Este ataque Como algo personal Igual defiendo a otros Que también hacen la tarea bien No soy el único Que lo hace bien Hay otros que también Se sacrifican Y hacen buena pega Cada uno hace un mérito Pero no hay transparencia Es todo oculto Es todo se presta para dudas Y la evaluación Que hace la opinión pública De los parlamentarios Diputados Y el dolor Que tenemos Todos los que trabajamos En el país Que trabajamos Que nos rascamos Para pagar impuestos Yo no sé Si usted paga impuestos Mucho impuestos Entonces ¿Cómo sufrimos Al ver la cantidad De presupuesto Que el país Destina a los políticos Para que estén En el nivel Que se encuentran hoy día Y que no lo digo yo Esto lo dicen Los expertos Y usted no ha escuchado ¿Cómo no va a evaluar Usted Y usted no ha escuchado A veces De que hay muchos empresarios Que suben De manera bastante Voluptuosa Sus grandes ganancias Pero también Defraudando al Estado Porque están evadiendo Impuestos por acá Porque hay evasión De acá Porque diferentes Mecanismos Para torcer Los ciertos recursos Que van destinados No conozco ningún empresario En esta ciudad Y en el sur de Chile Con la que me he relacionado Durante muchos años Que trabaje de esa manera No conozco ninguno Lo invito a que vayamos A la inspección del trabajo Y veamos la forma Como tratan a los trabajadores Muchos Eso es otra cosa Hay muchos Ahí sí reconozco Vamos en el tema tributario Raúl O sea, mire La política Tenemos que ¿Por qué tenemos que Desprestigiarla? Porque hay unos pocos Que cometen actos ilícitos No son pocos Ese es el problema Son muchos Bueno, y los que sean Si están ahí Y que han cometido Ilícitos La justicia que actúe Y para eso Tenemos instituciones Que tenemos que respetar Porque si no respetamos La institución Va a pasar lo que dice Andrés Que vamos a romper La institucionalidad Un país O sea, tú quieres Que haya un país Que no haya políticos Que volvamos al régimen Antiguo donde no había Un sistema político La gente es la que tiene que elegir Y la gente Si hubo electos aquí Que tuvieron financiamiento ilegal Y votaron por Demusí y Moreira Que están metidos hasta las patas En los temas De financiamiento ilegal Si vuelven a votar por ellos Ya bueno Es problema de la gente Y que están totalmente Deslegitimados Producto de su conducta Pero el problema de la gente Si vuelven a votar por ellos Pero no podemos condenar Raúl, discúlpame Y no es por ser Una defensa corporativa No podemos condenar A todos por los actos Ya, digamos Un 10, 20% Que cometen actos ilícitos Fidel, pero den señales de cambio Den alguna señal de cambio No dan ninguna Nada Y la agenda pro transparencia Que estamos diciendo Mire, ¿sabe qué? Hemos construido un sistema Que decimos Porque tenemos hoy día Un sistema malo A estos señores No les va a pasar Prácticamente nada ¿No? Fue para la tele ¿Qué han hecho con el documento Que dejó ese caballero ahí Que ahora le da vergüenza No quiere que ni lo nombren Viene una batería de leyes Raúl, no sea negativo Viene una batería de leyes Que van en la línea De la transparencia Para cambiar un sistema Que es lamentablemente Que tenemos en Chile Que es malo O sea, si supiéramos La herramienta Que tienen las instituciones Para poder actuar Imagínate que en el caso Pente, suprimir Estos señores Que van a ser Algunos condenados Van a tener condenas irrisorias Porque en este país ¿No es cierto? Robar una gallina Son cinco años un día Y cuando de repente Hay estas cosas millonarias Van a terminar ¿No es cierto? Con condenas irrisorias Y eso es lo que tenemos Que cambiar como país Eso sí lo comparto Eso es lo que ha pasado También con la colusión De las farmacias Lo que ha pasado En parte también Con el tema Johnson La Polar Yo voy a hacer la última pregunta Así como dentro de este tema Que es tan sensible Que tiene que ver también Con lo que se tocó Un poco del caso Cabal Pero esta lucha Por la desigualdad O esta lucha en contra De la desigualdad De la cual La Presidenta Bachelet Levantó la bandera Y convenció A todo el mundo Nacional e internacional Y hizo un plan De gobierno Un programa De gobierno Con muchas reformas Tratando de De entrar De enfrentón A hacer una Una gran pelea Contra la desigualdad Y a conseguir cosas Yo no soy partidario De la señora Bachelet Pero estoy muy de acuerdo Con eso Pero como eso Como eso se cae Como reaccionan ustedes Como ustedes Sobreviven Después de que ella misma Tiene la desigualdad Metida en su propia familia Abusando de lo que se abusa Usted dice que eso no es delito Que todo no se ha aprobado Ningún delito Pero realmente Hay una desilusión enorme De El gran eslogan Del gobierno El gran objetivo Del gobierno Se torna increíble Nadie lo cree hoy día A ver Vuelvo a distinguir Yo aquí No he defendido En ningún momento De esta entrevista La actitud Inmoralmente Impresentable De Dávalos En ningún momento O sea Yo he sido De los pocos Dentro de la mayoría Que ha condonado Directamente Ese acto El de él Y el de la nuera De la presidenta Eso no tiene Ninguna discusión Lo que está claro Lo cierto Es que hay un acto Que hoy día Ha llevado al gobierno A bajar A la presidenta También lamentablemente A perder credibilidad Producto de que nos actú Con rapidez Y energía Del primer momento Repito Lo que debió haber hecho Haber dejado su rol De madre Aunque sea por un minuto ¿Usted no cree Que la presidenta Que la presidenta Le tuvo que mentir Al país? En absoluto Yo le creo a la presidenta Por lo menos Es lo que ocurrió Ella no conocía Que ella no sabía esto Cuando Peñailillo Lo sabía en octubre Estoy seguro Que no conocía En enero Ella no lo sabía Y Peñailillo Que sabe todo Pero la presidenta No es una persona mentirosa Y lo estaba manzando La presidenta ¿Usted cree que la presidenta Ha mentido Cuando vio que Cuando el país Ha conocido Todo lo que ocurrió En la última hora Donde también Sectores Que piensan igual que usted Empezaron a decir En la última hora Que se estaba mintiendo Respecto al caso De los quemados Y que Carmen Gloria Quintana Poco menos Que estaba nombrando A la presidenta Que la atendió En la posta central Para subir en la encuesta ¿Usted no cree Que la presidenta Va a poder mentirle Al país En un caso como ese? Yo creo que la presidenta Cometió un error Si eso es cierto De no haber tenido La firmeza De haber dejado De haber separado El rol de madre Del rol de mandataria Y eso yo Como socialista También lo digo Con todas sus letras Porque no puedo negarlo Pero en el tema De la desigualdad Yo tengo claridad Que vamos a subir Cuando las reformas Comiencen a materializarse Cuando tengamos Gratuidad en la educación Cuando ya no tengamos Más copagos En los establecimientos Pero eso ya no va a ser posible La gratuidad en la educación Ahora se habla apenas Puede que llegue a un 40% Pero vamos a llegar Vamos a llegar En la medida Lo posible A todo lo que vamos a avanzar Y vamos a hacer Un avance importante Es como una gran mentira Esta cuestión Bueno si usted la considera Una gran mentira Será su problema Porque a usted no le interesa La educación gratuita Seguramente Porque mientras más manos De obra barata En este país Algunos empresarios Le gustan eso No gana bonos Descalificándome a mí Porque yo no soy el personaje Siguiendo el tema De la reforma Yo creo que a todos Nos interesa La gente que está en la casa También respecto al tema De la educación gratuita Pero aquí hay Ha existido una incongruencia Desde el punto de vista Que esto estaba con fuerza Dentro de la De la campaña presidencial Que hizo Michelle Bachelet Antes de asumir el cargo ¿Cierto? Fueron promesas Que por todo Chile Desplegó en su campaña En gimnasios Con gente Y todo el tema Donde en algunas oportunidades También me tocó reportear Y ahí estuve Y acá por lo menos En la ciudad de Osorno Escuché textualmente Me comprometo En tener Educación gratis Durante mi gobierno Del cual mucha gente Se sintió contenta Y uno piensa O no piensa Igual a ella Pero de todas maneras Igual desde el punto de vista Y aplausos Allá por acá Pero resulta que Vuelvo ahí En parte Lo que dice Raúl Pero un poquito más calmado Que mi colega paralista Y desde ese punto de vista Ahora se está diciendo A través del gobierno Que las platas Que se iban a sacar De la reforma tributaria No están alcanzando Para la reforma Ejocional Entonces fue una promesa Incumplida Según lo que estamos viendo No sé Cómo el partido socialista Que obviamente Ella representa De forma directa Porque ella Es militante Del partido socialista Ha tomado esto Qué cosas Han conversado con usted Y recordemos Que usted es presidente A nivel regional En la región de Los Lagos Y me imagino Que le ha hecho saber También Yo sé que no se han juntado Los partidos Pero este próximo 3 de agosto Va a haber un cónclave Donde van a conversar Estos temas Las promesas que se hicieron No se están cumpliendo Y la gente no es tonta La que está En la casa de diputados A mí lo que me interesa Yo se lo planteé Directamente al ministro Valdés En la reunión última De la semana pasada En la ANCAD Lo que nos interesa Es que las reformas No sé Se cumplan Podrán tener variaciones En su temporalidad Pero se tienen que cumplir Seguramente van a haber Algunos porcentajes de variación Porque no se puede alcanzar todo Esa es la actitud Llamo al 40 No lo ve Esa es la actitud De Raúl Es que es muy leer El comentario Esa es la actitud De Raúl De un 100% de gratuidad Al 40 diputados ¿Cómo va a ser Una pequeña variación? Pero ese es un sistema Mire, por ejemplo ¿Qué pasaba Cuando estábamos discutiendo Este paro Que llevó a los docentes A 53 días de paro Y se decía No, hay que meterle Más plata a la carrera A los docentes Si tú le metías Más plata a la carrera A los docentes Obviamente que lesionaba El proyecto más emblemático Que tiene el gobierno Que es la gratuidad Y avanzaremos Lo más posible Para lograr Que hayan ya chilenos Y chilenas Que en este país Puedan estudiar gratuitamente Donde también van a ser beneficiados Por cierto Los profesores que tienen hijos Que muchas veces Más de la mitad de su sueldo Se le va a la educación De su hijo Vamos a avanzar Obviamente En llevar a cabo Yo se lo planteé así A la presidenta Reforma Reforma ¿Por qué va a ser populista Decir que vamos a avanzar? Porque lo que quieren los profesores Son mejores ingresos No que sus hijos estudien gratis Yo estoy preguntando Diputado Pero no es un alivio No es un alivio Para un profesor Por supuesto Pero no es lo que persiguen los profesores Ellos quieren un sueldo digno Pero bueno Pero obviamente Usted ha conocido La reforma ¿Usted ha conocido El proyecto de la carrera docente? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Los avances que hemos alcanzado Sí Pero gracias a la huelga De 50 de 70 El proyecto de la carrera docente Estábamos hablando del otro Nos fuimos Bueno Tiene que ver con el plano Pero tú me hablaste Del tema de la reforma Vamos a sacar adelante Ustedes van a conversar Le van a hacer Era la presidenta Presidenta Usted hizo promesas Prometimos mejorar las pensiones Y las vamos a mejorar Y el tema de la educación gratis Tampoco se está viendo Que no va a alcanzar Pero no juguemos de antemano No juguemos de antemano Tres años Dos años Dos años y medio Dos años y medio Por lo tanto Mídanos Dos años y medio Dos años y medio más Y míanos dos años y medio Claro Hay que darle esa oportunidad Por supuesto Pero no actuar En base al negativismo Que va a ser populismo Decir Queremos sacar Por ejemplo Solo 30 segundos Decir Mire ¿Qué le hemos dicho nosotros? Queremos cumplir la reforma La salud En términos de que Por ejemplo Si vamos a la provincia de Osorno ¿Tenemos compromiso Acá en la provincia de Osorno? No Hospital de Quilacagüin Hospital en San Juan de la Costa Mejorar el de Octay Y el de Río Negro El de Burranque Todo eso Lo vamos a cumplir Integramente Entonces son cuestiones Que van directamente ¿Qué tenemos que mejorar En la salud? La lista de espera famosa Porque necesitamos Más especialistas Y rápidos las regiones ¿Qué tenemos que mejorar Las pensiones? Obvio Si las pensiones no se mejoraron Los últimos cuatro años No hubo ni una mejora En las pensiones básicas Las más bajas de Chile Tenemos que avanzar también ahí Y las cosas Que el gobierno No nos pretenda restringir Porque ha habido Un apretón del cinturón Efectivamente en la economía mundial Y ustedes eso lo saben Mejor que nadie No es un tema Solo acá de Chile Obviamente que habrá que Priorizar y jerarquizar Pero las cosas centrales Nosotros tenemos que luchar Para que se cumplan Y yo por lo menos Voy a ser un diputado socialista Que voy a luchar en esa línea Sí Bueno Le hago una pregunta Diputado Respecto al tema Esto de la reforma La baja De las encuestas O de la aprobación De la presidenta Bachelet Según su participación De ser OES Que la gente No entendió Esto de las reformas O les faltó socializar Más el tema De las reformas Ya tienen las tributarias Viene la reforma laboral Que un poco está Según algunos entendidos Esta reforma laboral Viene con un poco de susto Para el mundo empresarial Que no se atreve hoy día A invertir Porque está un poco Incómoda Y no conocer En su integridad Como es La reforma ocasional Que ha sido también Un cacho Que llegó muy mala Según los profesores Estoy tratando de interpretar Un poco El sentimiento De los docentes Una reforma Que llegó muy mala Y que se ha ido mejorando Poco a poco Que podría mejorarse mejor El plan B Ahora de los docentes Ante el proyecto Carrera Docente Es ir al parlamento Y tratar de mejorar Lo que hay En base a sus necesidades En este tema De la gratuidad Fíjate que comparto Plenamente Porque hay colegios Particulares subvencionados Que se han estado Enriqueciendo Es la palabra correcta En favor de gente Que lo único que quiere Es calidad de educación Para los hijos Yo creo que ahí Compartimos perfectamente Eso Que hay que regular Ese tema Porque no es posible Que hoy día El Estado financie A un estudiante En un colegio Particulares subvencionado Y ese colegio Cobre el triple A veces el doble más Sacándole El último peso El bolsillo Yo creo que eso está bien Hay que regularlo Tenemos que mejorar Y universidades Universidades Lo que me preocupa Es que hoy día Solamente las cruces Van a tener más beneficios Que las universidades privadas Considerando que el 70% Yo diría el 80% De los ciudadanos Más pobres de este país Estudia en las universidades privadas Lamentablemente Con crédito A base del Estado Etcétera Todos los financiamientos Que existen Pero La pregunta Diputado Es Si usted considera Que todas estas reformas Le afectaron a la presidenta O este tema De los financiamientos De la campaña O su hijo Fue que le ha afectado Directamente a ella O le ha calado Lo más profundo Que ha hecho Que las encuestas Bajen en su favor Es una complementariedad de cosas Yo lo dije en principio No hay un solo elemento No hay un solo factor Que catille Que el gobierno Haya bajado Su nivel de desaprobación Si también No sé esto Repito La ciudadanía Hoy día Es mucho más conocedora De lo que pasa En la contingencia Y la realidad política Y la realidad política Y social De un país Por lo tanto Así como afectó En su momento Cuando se estaba repuntando No te olvides Que cuando sacamos adelante El proyecto De fin al lucro El copago De la selección El gobierno Fue el único momento Que tuvo un repunte importante Que fue en enero Cuando sacamos una batería De proyecto importante Y después en febrero Vino el caso Cabal Que remesió Obviamente Las huestes del gobierno Producto Que hubo un mal manejo Comunicacional Del tema Y también Un mal manejo En las acciones Como lo vuelvo a repetir Por cuarta vez En esta entrevista Entonces por lo tanto Hay una complementariedad De hecho en mi punto de vista Tampoco había una buena Nos han transmitido bien La reforma O sea Tuvimos 53 días En paro de los profesores Porque efectivamente Si eso lo comparto El proyecto que ingresó El ejecutivo En el tema de carrera docente No era un buen proyecto Y por eso Los profesores demandaron 12 puntos Que fueron acogidos En su gran integralidad Como nunca ocurre Generalmente en las negociaciones Más del 90% De los puntos Fueron acogidos Los profesores Horas no lectivas Terminar con la prueba inicial Y un montón de otras cosas Yo creo que vamos a tener Una buena carrera docente Al término del día Pero en la práctica Yo creo, repito Que las reformas Son importantes Para construir un país Que tenga mayor igualdad Independiente Que Raúl me haya señalado ¿No es cierto? Fidel, ¿cómo se entiende La pelea de ayer En la Cámara entonces Entre los que se abstuvieron Y los que aprobaron Para legislar Sobre el estatuto docente? ¿Cómo se entiende Si el mismo gobierno Peleó entre ellos? A ver, yo apoyé Sí, yo le vi en la televisión Apoyando firmemente Yo apoyé la idea De legislar Porque hubo mucho Pero había una fuerza Ninguna Ninguna Pero había mucha fuerza De la nueva mayoría En contra O absteniéndose Hubo tres diputados En la comisión Que se abstuvieron De mi punto de vista Equivocadamente Porque algunos Creyeron también aquí Generar la teoría De que si se Apoyaba La iniciativa Era poco menos Que apoyar el proyecto Y lo único que se aprobó Fue la idea De legislar Para ahora En la comisión Incorporar Todas las indicaciones Que permitan Perfeccionar un proyecto Que yo comparto con Andrés El que llegó al Parlamento Va a ser muy distinto Del que va a salir Y ahora será nosotros Nosotros tenemos En la comisión Que velar Para que cada una De las demandas Los profesores Queden traducidas En buenas indicaciones Y no haya letras chicas Eso es lo que tenemos Que velar Y esa es la lucha Que yo comprometo Con todos los profesores Los profesores tienen Un miedo terrible Porque bueno Ya volvieron a clase Pasó las vacaciones De invierno Y todo el tema Y esto se va a discutir De aquí a diciembre ¿Usted sabe que los profes También van a salir De vacaciones? No, pero te equivocas En eso Yo creo que este proyecto No va a durar Más de dos meses En su tramitación total Porque el gobierno Tiene en la mano La facultad de ponerle Suma urgencia al proyecto En su momento determinado Está fuertemente Pero a favor De estos cambios Que quiere el colegio Primero los profesores Tanto que hablan De poca transparencia Somos uno de los pocos Parlamentos en Latinoamérica Que todas sus sesiones Hasta las de comisiones Son transmitidas a todo el país Y eso es importante también Para que cada uno De los profesores En sus hogares Puedan ver Cómo defendemos O no defienden Algunos sus derechos Igual te ríes de eso Pero yo creo que También es un elemento Importante O tú prefieres Que se elegir Entre cuatro paredes Algo se ha ganado En ese aspecto Ha habido avances Importantes también No todo es malo En la política Raúl Como también Hay muy cosas positivas Dentro del empresariado De la religión Cuidemos la democracia Cuidar la democracia También significa Entre otras cosas No achacar Que todo está malo Que todos son corruptos Porque en definitiva Es como algo injusto Es como que es una familia Todas las familias Tenemos alguien Que ha cometido un delito Y esa familia Es una familia delincuente ¿Aproximadamente ¿Cuándo vamos a tener Intendente En la región de Los Lagos? Nosotros esperamos Que entre las próximas 48 horas ya Porque yo creo que Han pasado 13, 14 días Que ya Eso sí que molesta Porque en definitiva Paralizamos otras cosas Independiente Juan Carlos Gallardo Ha sido un gran Gobernador de Yanquí Y hoy día está Haciendo el rol De intendente subrogante ¿Dicen que puede ser una mujer? Puede ser una mujer Mira, voy a decir Una cosa bien clara Aquí se ha especulado Mucho también respecto a esto A mí me importa un comino Que sea PPD DC PS O radical o comunista No importa que sea Un gran intendente O intendenta Ya no importa Hasta el tour El color político Tiene que ser alguien Usted está apoyando A la ex delegada presidencial Yo no la apoya Yo en absoluto ¿No la apoya? No, porque cuando ella estuvo Y no es porque la condenen tampoco Pero cuando ella estuvo Y estuvo a cargo De la erupción del Chaitén Hubo una serie de situaciones Que allí fueron No es cierto Parte de mucho reproche Porque se le pagó subsidio A mucha gente No es cierto Que nunca fue evacuada De la erupción Y generó problemas En su momento En el primer gobierno Por lo tanto Yo no soy quien Para en definitiva Opinar favorable O en contra de alguien Pero en ese caso puntual Creo yo Que hay gente aquí En esta región Hombre y mujer Es valioso Para asumir Esa responsabilidad ¿Y al ex intendente Galileo Le gustaría, no? Es un serio Porque lo que importa hoy día Es que se hable Recordemos que El próximo intendente Tiene que llevarse bien con usted Pero usted Siempre protagonismo En el tema de la intendencia Porque usted ha peleado Directamente con nosotros Pero que se ha besado No puede llegar alguien a aprender Eso yo creo que lo compartió Igual usted Sí Estamos de acuerdo ¿Sujerte a cuál es El diputado? Ah, usted cree que yo Se lo voy a dar Oiga La transparencia La transparencia No es Pero obviamente Que en este caso Si han preguntado Usted ha sido protagonista ¿Es protagonista Para sacar a Al interés Y es cierto Que tras Usted cree Usted es una persona inteligente Usted cree Que una presidencia Gracias Me tiró un cumplido Primero que me tira Para que se quede callado Oiga Una consulta Diputado Una consulta Y es cierto Hubo parlamentarios No, cortito Hubo algunos Hubo algunos parlamentarios Que han señalado Que tras La Digamos La bajada La bajada De Nofal Hubo una maquinaria Política PPD Socialistas Eso no guarda relación Con la realidad Para bajarlo Le pregunto No, no guarda relación Yo creo que Nofal Fue víctima Fue víctima Fue víctima De sus propios errores Porque no aplicó Mano dura Cuando le dio a aplicar Mano dura En actos En donde cercanos A él cometieron Actos ilícitos Pero mira Pero hay uno Sornino Que está compitiendo Bien firme En la terna final ¿Claro de Villanueva? No sé Julián Goñemelías Puede ser una alternativa Hay uno Sornino Dije yo Del PPD Que está Lleguiendo a los 100 metros finales Julián Goñemelías Diputado 30 segundos Julián Goñemelías Darles las gracias Por la entrevista Muy agradecido Gustoso Poder conversar No pudimos hablar De otros temas A lo mejor de la región Pero independiente Los apasionados del debate Lo importante repito Es que la justicia Cumpla su labor Si queremos una política Transparente Ojalá haya condena Independiente del color político El que haya cometido ilícito Y que efectivamente Logremos construir Un sistema nuevo Que permita que nunca más Haya financiamiento Ilegal en las campañas Y que tengamos un sistema Mucho más fuerte Que permita transparentar Una actividad que es necesaria Para la democracia Que es la política Depende de ustedes De que haya todo lo que usted desea Que lo compartimos Depende de ustedes ¿Se ha mejorado la comunicación Con el alcalde de Jaime Bastante Bastante Muy bien Muy bien Es más Estamos conversando mucho más De lo que algunos creen ¿Qué le pareció Lo que pasó en Chiloé La última pregunta Nomás Donde ahí Se vio vinculada también Su hija La Ceremi Pamela Bertín Donde entregaron unos cheques De un banco Que no existía nunca En Chiloé ¿Dónde están los asesores? Bueno No es culpa de la Ceremi Esto viene de Santiago Yo tengo la mejor impresión De la Ceremi No podría hablar de ella Porque es una zona de terreno Sí Pero un error de ese tipo No se pueden cometer Esos son errores Que en definitiva molestan A la gente con justa razón Perfecto Bueno diputado Muchísimas gracias Gracias diputado Que le vaya bien Vamos a hacer una breve pausa Seguimos en la actualidad De política A esta hora de la noche Ya viene Omar Andrade Presidente de la Corporación Pro Comuna Ragué Todavía se pelea Por Ragué Comuna Yo apoyo Ragué Comuna Usted apoya A Ragué Comuna Vamos a ver Quedamos Todavía Bueno Una pequeña pausa Y estamos de vuelta 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 Centro Dontológico Sonrisas del Sur Atención integral para toda la familia Le espera en pleno Centro Dosorno Edificio Plaza San Francisco Oficina 312 Centro Dontológico Sonrisas del Sur Le ofrece presupuesto dental gratis Convenios especiales con empresas e instituciones Atención de especialistas Reserva tu hora llamando al 642-640-242 Centro Dontológico Sonrisas del Sur La solución dental que tú estabas esperando Llámanos al 642-640-242 Llámanos al 642-640-242 Bueno, nuestro próximo invitado va a ser el dueño de casa Bueno, nuestro próximo invitado va a ser el dueño de casa Director de Ines Televisión Miguel Ángel Montalba Contándonos de los adelantos De este canal regional e interregional Ya porque ya llega a gran parte del centro sur De nuestro país con toda su cobertura Y va a tener HD Donde ustedes nos van a ver de mejor calidad en sus hogares Y al mismo tiempo la televisión satelital Que vamos a estar saliendo por varias regiones de nuestro país A través de Ines Televisión Y en compañía obviamente de Radio Sago Hoy Radio Sago que se sumó también Hacia la ciudad de Portomón en la 94.1 En frecuencia modulada Así que saludo a todos los portomontinos A esta hora de la noche Y bueno, está con nosotros De inmediato vamos Porque se nos ha pasado el tiempo Pero un invitado importantísimo Aunque usted no lo crea Lo decíamos delante Ragué todavía quiere ser comuna Una tremenda lucha Un plebiscito que hubo hace tiempo atrás Que finalmente la gente no quiso ¿Habrá desaprovechado la oportunidad? Desde mi punto de vista yo creo que sí Bueno, está Ubar Andrade Presidente de la Corporación Pro Comuna Ragué ¿Cómo está? Buenas noches Gracias por la invitación Ragué Comuna, ¿no es cierto? Es un proyecto totalmente vigente Que fue comuna Fue comuna también, ¿no es cierto? Del 21 al 28 Cuando lo enalzaron Realmente a Osorno Por cuestiones meramente administrativas ¿No es cierto? Lo que ocurrió en aquel tiempo en el país Se están en una etapa Que se están actualizando Los estudios de factibilidad económica En Ragué, ¿no es cierto? En el 2009 Ya realmente Estaba realmente Con sus estudios De factibilidad, ¿no es cierto? Y estaba comprobado, ¿no es cierto? Que se financiaba Económicamente Con todas las cifras había Y por haber Pero como surgió Unas situaciones Politiqueras ¿No es cierto? Llegaron personas Fuera de la ciudad También acá Justamente Estamos hablando De Zule Por ejemplo Fue una de las personas Que hizo El hermano del diputado Sí Que fue diputado también Andrés Si tú me ayudas Claudio Soles Claudio Y Claudio Hice un movimiento Bueno Una de las personas Que estuvieron ahí En el sector de Arragua Haciendo un plebiscito Y lamentablemente Nos resultó El sueño Que tenían ustedes Como raguino ¿Por qué pasó la acción? Claro Resulta que nosotros Actaba Dentro de lo que Realmente Con los argumentos Adecuados ¿No es cierto? Pero Surgieron Una campaña De desinformación Una campaña Del terror Que realmente Hizo que La gente En un momento determinado Se haya dado Haya actuado En la consulta Contra Arragua Comuna Desarrollaron Toda una Una Cuánto que sea Una campaña Financiada Económicamente ¿No es cierto? Por Determinadas personas Y también Por la municipalidad Por la municipalidad ¿Ah? Que no querían Separarse Con Arragua Claro que sí Y De todas maneras En ese sentido Fue efectiva Para el momento ¿No es cierto? Pero Ha pasado A través del tiempo ¿No es cierto? Esta situación Los argumentos Se siguen Acumulando Bueno El El alcalde ¿No es cierto? Jaime Bertín Días antes De la consulta Dijo Que no era necesario Que Arragua Sea Comuna Que realmente Se iban a invertir En rápidamente 10 mil millones De pesos Situaciones Situaciones Que han pasado Vamos para los 6 años Y esos 10 mil millones De pesos No se ven Por ninguna parte ¿Ah? Arragua Demográficamente Sigue creciendo ¿No es cierto? Geográficamente Igual Hay muchas problemáticas ¿No es cierto? Situaciones Realmente Que no son solucionables Y resulta Que Arragua Con los Más de mil negocios Que hay Dentro de todos Los ¿No es cierto? Estudios Que nosotros Hemos hecho Los catástrofes Están recaudando Por fondos propios Una cantidad Enorme De dinero El 90% De este dinero Se invierte En los hornos Ahí vemos La oficina municipal Casa del folclore Las glorietas Del agua ¿No es cierto? Renesoriano Los galpones Para construir Realmente El mercado municipal En Desmaye de Arragua Que lo más Que son Por ahí Un semáforo Loco ¿No es cierto? Y Los negocios Para las pergoleras Que Casa del cuidador Del cementerio municipal Nada más Nada más Nada más Entonces Sí Sí quiero Preguntar Varias cosas Es decir Ustedes Sienten Que la inversión Pública En el sector De Arragua Específicamente No ha sido De la expectativa De los rawinos Esa es la primera pregunta ¿Sí o no? Claro No ha sido Pero ¿Y quién le dice La construcción De la república Pronto La construcción De la república Se han construido Cefam Se han construido Escuelas Se ha hecho inversión Ahora en el liceo También Otra inversión Millonaria Es inversión pública Se ha visto ¿Dónde ¿Dónde Es Lo que ¿Qué es lo que Ustedes no están viendo En esto De la inversión pública O qué tipo De inversión Quieren Más bien Dicho Como Sector Yo creo Que La municipalidad No solamente Tiene que ser Un ente Administrativo Tiene que ser Un ente Del fomento Productivo Trabajar fuerte En ese sentido En Raúl Porque se Adolece De fuentes De trabajo Más Más Adecuadas También En la administración Anterior ¿No es cierto? Se Se prometió Un hospital Michel Bachelet Lo dijo En el discurso Me dijo Y nos dijo A todos Personalmente Que realmente Seguía construyendo Un hospital En Raúl Pero resultó Que fue Intendente Don Jaime Bertín Y ese hospital Se desvió Para Osorno Se desvió Para Osorno Entonces todavía Hay una gran necesidad ¿No es cierto? De atención Mayor La primaria Yo creo Que es positivo Para el territorio Realmente de Raúl Porque hay gente Con todos sus problemas Que tienen ¿No es cierto? Que tienen que A veces caminar 6, 7 kilómetros Para llegar al hospital ¿No es cierto? Y con toda la atención Al nivel que está ¿No es cierto? Un hospital muy bueno Pero los tiempos de espera Son muy Muy amplios 2, 3, 4, 5 años ¿Cuántos habitantes Tiene Raúl Aproximadamente? Bueno Raúl El censo En 2002 Tenía 61.149 habitantes Cada 10 años Se realiza un censo Pero ustedes saben Lo que ocurrió En el censo En 2012 Pero hay una Aproximación Que son Seguro 75.000 personas En este momento En Raúl Raúl Que de acuerdo A lo que él Está describiendo No es una pregunta Aparece Con nombre y apellido Como Jaime Bertín Como alcalde Oson Con el municipio Como el principal Obstáculo Para que Raúl Se haga Porque ni invirtió Lo que se dijo Que se iba a invertir Financió la campaña En contra De Raúl Como dice usted Y las otras cositas Que agregan Entonces Ahí tienen Un pie Más o menos Importante Importante Sobrepasan Los 10.000 millones de pesos Claro Que ¿Cómo salvan esa Dificultad? Hay situaciones ¿Cómo convencen al alcalde? Claro Bueno Yo creo que La situación misma De Raúl de Comuna Está a un nivel Más alto Ya llega Un 80% De Realmente De adelanto Porque quedó detenido ¿No es cierto? Después de haber pasado En las instancias Del Ministerio De Hacienda ¿No es cierto? Los Cores Presidente de la República Votó Otro poder del Estado ¿No es cierto? Que fue La Cámara de Diputados Y quedó ¿No es cierto? En una comisión Del Senado Congelado En compás de espera ¿No es cierto? Entonces A ese nivel Estamos actualizando Los estudios De facilidad técnica Y se tendría Que seguir De esa manera Y lo deciden ¿No es cierto? Estos estudios La decisión De otros poderes ¿No es cierto? Relacionados Con toda esta situación Racional Política Social Y cultural Que nosotros Hemos desarrollado En Raúl ¿Ustedes estarían De acuerdo En hacer otra Consulta Ciudadana? Yo creo que Bueno Por ahí también Hay otra pregunta Hay otra pregunta Más importante ¿Cuándo se va a dar Una nueva instancia Para que Raúl Tenga esa posibilidad De separarse O solo? Yo creo que Las instancias Ya Mucha gente ¿No es cierto? Ha reconocido Que se equivocaron Con la situación De no haber Estado con Raúl Común En un momento determinado ¿No es cierto? Es distinta Esa oposición Primera cosa Y yo creo que La situación misma De la educación Cívica La educación Política Es importante Para la comunidad Porque siempre Las autoridades Se mueven En torno A cierta clientela ¿Es que sabe Por qué se lo pregunto? Porque se puede Transformar el tema El sueño Que Raúl Se puede transformar Como el sueño De que el tren Llega a Puerto Montt Por ejemplo Y eso ya Lo que pasa es que La presidenta La presidenta La presidenta Yo voy a responder Esa pregunta Yo estoy De acuerdo Con que Raúl Sea comuna Por muchas razones Yo soy raguino Y he visto Efectivamente Y no, no No tengo interés político Para nada No me interesa Pero si me interesa Que a mí Con mil sectores Donde yo viví Donde yo nací Tenga un desarrollo Mucho más armónico Y me parece Que efectivamente Hemos descuidado Yo no estoy hablando En contra del alcalde Tengo mucho Con el alcalde Tengo harto respeto Creo que se han hecho Hortas cosas Pero creo que El estado de Chile En su conjunto No ha hecho mucho Por Raúl Y sigue creciendo Raúl Sigue habiendo Más poblaciones ¿El gobierno de Chile Está preocupado En que Raúl Sea de comuna? Es que esa es la pregunta La presidenta Michelle Bachelet Con todo el respeto Que se merece Anunció La creación De 17 nuevas comunas En Chile Entre ellas Esperamos que sea Raúl También Una de las alternativas ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno Lo anunció Se están haciendo los estudios ¿Qué comunas O qué propuestas De comunas Realmente se van a Concretar? Yo espero Que esté Raúl Dentro de esas posibilidades Ahora Vuelvo a lo mismo Efectivamente De Raúl Comuna Se van a pagar Contribuciones Que con la creación De Raúl Comuna Las micros Van a llegar Hasta el puente Nomás Y después Si cruzan el puente Le van a cobrar el doble Cuando una persona Aparece con esa Contracampaña Del terror Obviamente Que tú amedrentas Y asustas La gente pensó Que eso era Además Yo creo Voy a hacer Para terminar Solamente Para terminar Cuando se quiso Hacer esa división Cuando Raúl Quería ser comuna Disculpe Y ahí se dio Una situación Bien particular En que Raúl Estaba levantando Se asusta por cualquier cosa Raúl estaba levantándose Desde qué punto de vista En la pública Se estaban levantando No edificios Pero instalando Hay empresas importantes Relacionadas con el rubro Automotriz Luego se vino El tema del hotel Luego se vino El tema del casino Y obviamente Un municipio Porque tengo entendido Que el casino Entrega el 35% De las ganancias De impuestos Un porcentaje importante Un porcentaje importante Hacia la municipalidad Iba a entrar ahí En decadencia No en decadencia Jamás va a entrar La municipalidad A Osorno Presupuestariamente Pero de todas maneras Iba a disminuir bastante La entrada De impuestos Si Raúl se transformaba En comuna Yo creo que eso Puede haber sido en parte Y es lo más natural Y lógico Desde mi punto de vista Que haya sido Que por lo menos La actual Porque fue el alcalde Bertín en ese momento Que no estaba de acuerdo En que Raúl se transformara En comuna Desde luego Aquí sí Tomó una posición Inclusive en el casino Como una semana antes Habló Hice una cuenta Que en una fecha Que no era adecuada De todos los proyectos De Osorno Y de Raúl Pero Jaime Bertín Era alcalde en ese tema Era alcalde Y prometió Al mismo tiempo En inversión 10 mil millones De pesos Para Raúl Pero dentro De dos años Una cosa así Situación que realmente No ocurrió Pero los argumentos En este momento Técnico Morales Son tan fortes Que toda esta situación De la oposición Se han diluido Porque fue un momento Conyuntural Para un candidato Político Situación que no se va a dar Ese nuevo escenario Porque nosotros Ya hemos recabado Hemos hecho Estudios amplios ¿No es cierto? Ya yo creo que dentro De un mes más Ya lo vamos a dar A conocer Y lo vamos a elevar A los estamentos Respectivos Que corresponden ¿No es cierto? Con todos estos argumentos Muchas de la gente Que está En un momento determinado En contra de Raúl De Comuna Conversado Están a favor De Raúl de Comuna Y eso realmente Es lo importante Yo tengo la suerte De haber estudiado En Temuco Y en Temuco Se decía exactamente Lo mismo De Padre de las Casas Que están muy apegados Por un puente igual La misma forma Y casi territorialmente Son iguales Y lo cierto Es que ha funcionado Extremadamente bien La Comuna de Padres Las Casas De verdad Y se ha administrado mejor Y ha crecido Más la Comuna de Padres Las Casas Yo me deja Porque no alcancé También la idea Cuando una persona Aparece En puerta a puerta Y crea Este ambiente Este ambiente De desconfianza Obviamente Que la gente Que no está Y ahí nos madrugaron Hay que reconocer Que la gente Que está a favor De Raúl de Comuna Fue madrugada Por estos personajes Y curiosamente Estos personajes Después ocuparon Candidaturas políticas O sea Usaron la coyuntura Política De hablar de Raúl Para después Ser candidato Me pareció curioso Posteriormente ¿Usted se refiere a Claudio Soles? Bueno, sí Con mucho respeto Un ataque político No un ataque personal Creo que Un ataque político Y lo otro El decir Que Raúl se transformaría En una de las comunas Más pobres Fíjense Con mucho respeto Es una falta de respeto Es no creer En la gente de Raúl La gente de Raúl Hay gente muy capaz Viene usted Como ha crecido En materia de inversión Privada Raúl Tenemos el retail No lo puedo nombrar Porque no hace publicidad Acá Tenemos empresarios Son niños Son niños que han invertido En grandes automotoras Tenemos el casino Que pensó en Raúl No sé por qué Está Raúl Es decir Si pensamos En la inversión privada Sí está habiendo Mucha inversión privada Hay mucho emprendedor Cerca de Un dato importante Entregaba Omar Hablaba de Cerca de mil Emprendedores Que tributan En la municipalidad De Osono Entonces Yo creo que la alternativa Está Diecisiete nueve Diecisiete nueve Comunas Aprovecharemos La instancia Que está dando La presidenta Representar un buen Proyecto En una de esas ¿Usted le crea A la presidenta Todavía Yo quiero creerme Presidente de la Comisión Pro Comuna Tiene Un minutito Para que No Agradecer Este es un momento Que nuevamente No es cierto Por el canal Complejo Radial También El canal No es cierto Regional Para dirigirme No es cierto A todos los Conciudadanos No es cierto A los raguinos Que Enraue Pronto Realmente va a ser Comuna Porque los estudios Lo están diciendo No es cierto La situación ética Y moral No es cierto De como hemos Trabajado También Y el apoyo Que estamos recibiendo Muchos han cambiado Su opinión De que realmente Estuvieron equivocados Y eso realmente Es importante Perfecto Don Omar Andrade Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta noche André Unos 30 segundos Sí 30 segundos Yo antes de agradecer A Inés Televisión Por darme nuevamente La posibilidad De poder hacer un aporte Espero serlo Voy a recibir críticas Para mí no para mal Está dentro del juego Decir que Lesiona la democracia El generalizar El generalizar Cuando se habla Que todos los políticos Son malos Que el financiamiento De las campañas Hoy día Es el monstruo De la política Creo que No le hace bien A la institucionalidad A mí me preocupa eso Pensamientos anarquistas Que creen que todos los políticos Son iguales Y que hay que echarlos abajo Y que hay que derribarlos Eso me preocupa Como país El sistema actual Le ha dado estabilidad A Chile Les guste o no Parlamentarios Diputados No podemos meterlos A todos en un sac Hay diputados Y senadores Sinvergüenzas Los hay Hay Abogados Médicos Arquitectos Periodistas Sinvergüenzas También los hay Pero también hay buenos Y yo no puedo generalizar Creo que es un error Hablar en contra De los políticos Como es Todos somos iguales Y lo segundo Decir Que En relación a otros invitados Que creo que Rawe Por historia Por trayectoria Por esfuerzo Por baja inversión pública Porque se lo merece Y porque ha crecido Una enormidad Rawe Se merece ser comuna Han sido mis 30 segundos Creo que Justo 30 Raúl Larguín Mi estimado amigo Andrés Mujica Ha vuelto al panel Para prestarle ropa A los políticos Y salvar la democracia ¿Ya? Realmente Usted ha asumido su rol Yo no sé Si eligió el rol correcto En todo caso Andrés De anarquismo Hablar de todo Que todo está malo Es anarquismo No Si no estamos hablando de eso Pero en una de esas Me admiro su convicción Con respecto a la defensa Que tiene de los políticos No de todos Son vergonzosas Las actuaciones de los políticos Pero no de todos No generalices Raúl En el estado en que están Gracias a ellos Estamos en esta situación ¿Usted votó igual? ¿O no votó? Yo me arrepiento de haber votado Y ya lo dije en un panel anterior No voy a volver a ir a votar Por un señor parlamentario O sea Usted no va a votar En la próxima elección Entonces no tiene derecho a opinión Raúl Una persona que no vota No tiene ningún derecho a opinar Yo vivo Pago mis impuestos Cumplo con mis obligaciones familiares Doy trabajo Invierto en la región ¿Por qué no voy a tener opinión? ¿Quién me va a callar? Eso es anarquismo No Otra cosa Otra cosa va a opinar Para prestarle crédito A todo esto que nos tiene apestados Realmente El país no es el que está mal No son las personas Ni los profesionales Ni son las empresas Son los políticos Los que están mal Los que no están gobernando Pero dicen los políticos Tú estás generalizando Como que todos son iguales No es así Yo te felicito Por entrar en ese No, no es así En ese rol de defensor De los políticos No estoy defendiendo A todos los políticos Si yo vengo al panel Y nos encontramos acá Vamos a tener opiniones distintas Eso es todo Bueno No es la idea Será hasta el próximo Bien Le volvemos a entregar Los agradecimientos también Por estar junto a nosotros Omar Andrés Gracias Bueno Un programón El día de hoy Hablamos con uno De los políticos Más duros En estos momentos Que es presidente Del Partido Socialista A nivel regional Tiene mucho que hablar Ha hecho Hizo bastante Mea culpa También de la gobernabilidad Hoy día Que tiene La presidenta Michelle Bachelet Y de hecho De los casos Esenciales Que han sucedido En este último tiempo Desde las mismas reformas Hasta un paro Que paralizó Hace pocas horas No más Y que mañana retornan Y durante esta semana Van a estar retornando A clase Obviamente los alumnos Así que saludamos A los alumnos A los apoderados Principalmente Y a la tranquilidad Que tienen que tener Derechamente Porque han vuelto En su mayoría A nivel nacional Los colegios Municipalizados Así que Algo positivo Ha quedado ¿Cuánto se va a demorar De aquí Este proyecto De la carrera docente En la discusión En la Cámara de Diputados Para que pase después Al Senado Y finalmente salga Una ley redondita Es lo que Todos nosotros Nos cuestionamos Y específicamente Ustedes también Los que nos ven A esta hora de la noche Los profesores Esperemos que sea Para todos Buena, positiva Y esencialmente Eso es lo que todos queremos Y desde el punto de vista De los políticos Yo no quiero hablar mucho En realidad Ni opinar respecto A ese tema Pero simplemente Haciendo un resumen Todos Y ahí me quedo Con las palabras De Raúl y Larregui La semana pasada ¿Cuál es La actitud Que nosotros Tenemos que tomar Frente a toda la Situaciones que están Pasando en este país Y que nos están afectando De una u otra forma Principalmente Le están dando duro O nos están dando duro A la clase media Pero ¿Cuál es la actitud Que uno tiene que tomar? Siempre pensar positivo Con esa Me retiro Estimados Televidentes La próxima semana Va a estar con nosotros Va o no Don Miguel Ángel Montalba Va a estar con nosotros Unos 5 a 10 minutos Conversando De este gran proyecto De Televisión Así que vamos a tenerlo El próximo lunes Junto a nosotros Un abrazo cariñoso Para ustedes A toda la gente De regiones Desde Concepción A Coyhaique Donde llegan Las ondas Televisivas De NET Televisión Y las ondas Radiales También del complejo Radio Al Sago Ahora nos separamos Cada medio de comunicación Con su noticiero Y nos veremos Nos vemos Nos vemos La próxima semana Chau Chau Donde Uniche de conversación Gracias por ver el video.